Akira Toriyama, el dibujante de manga japonés que creó la enormemente popular e influyente serie Dragon Ball, falleció la semana pasada a los 68 años a causa de una afección cerebral, según informó el viernes su estudio de producción. Toriyama fue la mente detrás de la franquicia de artes marciales protagonizada por Goku, un niño del espacio exterior con fuerza sobrehumana y cola de mono que se embarca en la búsqueda de las siete esferas del dragón. El universo de Dragon Ball sigue siendo uno de los mayores éxitos mundiales de Japón, cautivando los corazones de muchos adolescentes y adultos amantes del manga de todo el mundo desde su debut en la década de 1980. Pasa sus restos. Y a continuación recordamos un video que le dedicamos a esta famosa serie aquí en la granja. Hola, soy Goku, y en esta ocasión tengo la oportunidad de saludar a alguien que es muy especial para mí. Y está de cumpleaños, ya me enteré. En fin, Vegeta y yo queremos desearte un feliz cumpleaños. Vamos a buscar las esferas del dragón. ¡Suscríbete al canal!